En Nuevo Pudahuel estamos trabajando día y noche para ofrecerte un nuevo y mejor aeropuerto a Arturo Merino Benítez. En esta Navidad queremos asegurarnos que el mundo se abra para todos. Nuestro regalo es un nuevo servicio para pasajeros que convivan con una discapacidad invisible. Porque volar puede ser simple para muchos, pero complejo para quienes viven con discapacidades invisibles como autismo, Asperger, disminución parcial de la capacidad visual, auditiva o vocal, Alzheimer en su fase inicial, parálisis refractaria, entre otras. Para ellos, Nuevo Pudahuel introduce el programa Aeropuerto para Todos. A través de un collar distintivo y gratuito, estos pasajeros recibirán atención diferenciada de acuerdo a sus necesidades. Porque el mejor regalo no es abrir tus cielos, sino entregarte alas para que puedas surcarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!